Durante años, la Casa de las Baterías ha contribuido indudablemente al desarrollo de nuestro país, acompañando a los panameños en todo momento y en cualquier lugar. Brindamos constantemente un servicio integral y profesional. Sin embargo, no se trata de nuestros logros o de nuestras cifras, tampoco de la cantidad de sucursales. Muchas empresas tienen eso. Se trata de cómo nosotros le brindamos seguridad y confianza a usted, de cómo nuestro trabajo se convierte en un beneficio para todas las personas. Para eso estamos aquí, para brindarle a usted la solución en todo tipo de baterías. Comercializamos para impulsar a todo un país. Y en adición, nos preocupamos por su bienestar y del medio ambiente. Estamos al tanto de la potencial contaminación de los suelos y el agua que pueden causar los compuestos químicos usados en las baterías si la disposición final no es manejada de forma responsable. Por eso tenemos un proceso eficiente de manipulación, lo que reduce significativamente la contaminación generada por residuos peligrosos de baterías. A través de nuestros puntos de venta, recolectamos las baterías usadas a nivel nacional. Las retiramos directamente de los autos de forma íntegra, sin ningún tipo de fugas o derrames. Luego, son recibidas en nuestro centro de distribución, tomando todas las medidas de seguridad requeridas, tanto para nuestros colaboradores como para el medio ambiente. Las baterías son exportadas para el tratamiento y reciclaje de hasta un 99% de sus componentes, manteniendo un estricto cuidado y control. La empresa de reciclaje está certificada internacionalmente para manejar este tipo de material de desecho. Adicional a nuestra responsabilidad ambiental, nuestro trabajo está certificado con la norma ISO 9001 para brindarle a usted la mejor atención y confianza posible. De igual forma, nuestro centro de distribución está certificado con las normas ISO 14001 y OSAS 18001 para una gestión adecuada de nuestro compromiso con el medio ambiente y la seguridad y salud de nuestros colaboradores. Somos lo que somos hoy, porque hemos encontrado la manera de brindarle a Panamá y otros países de Centroamérica la más alta calidad en energía para su desarrollo. Por eso, lo que nos hace únicos no es solo que la energía que llevamos a todos los lugares mueve máquinas, sino también el futuro de las personas. Por esto somos la Casa de las Baterías, tu solución en baterías.